Bienvenido a Color Colombia, la página para todos los enamorados de Colombia. Hoy estoy aquí en la costa, en mi costa de Colombia, en una parte muy especial, el Sucre. Vamos a hacer un recorrido de esa hermosa región, su sabana, su mar, su cultura, su gente, su alegría. ¡Estamos en el Sucre! Esos paisajes hermosos de la sabana, de la región de la mojana y del mar, pertenecen a una tierra de la costa colombiana muy desconocida, el departamento del Sucre. Aquí se encontrarán árboles más grandes que montañas, cavernas con historias indígenas maricas y en el Sucre donde uno pide matrimonio por un mote de queso. Hace 10 años inicié un viaje en un país fascinante de paramos, cascadas, desiertos, pacífico y caribe, donde los lianos se encuentran con la Amazonía, donde la alegría de la vida se baila y se canta y las culturas milenarias nos enseñan a respetar el planeta. El amor si existe, se llama Colombia. Estoy con Pedro, también conocido con Peter, el mejor guía del Sucre, aquí conmigo. Ubicado entre los departamentos de Bolívar y Córdoba, yo llegué al Sucre, más precisamente al aeropuerto de Corozal y el calor de la costa y el ritmo de la calle me puso de ánimo en la salida del avión. Yo empiezo mi aventura sucreña en Cincinero, donde Peter, mi guía, me lleva a la Plaza Mahahual. La estatua de la Pola, en Cincinero. Caminamos por la plaza y observamos los niños, futuros Fernando Botero en pañales, aprendiendo a dibujar en esa plaza agradable. ¿Listo? En la cena, Peter me habla de las tradiciones culinarias del Sucre. Todos los viernes, los jueves santos, los días santos, jueves, viernes santos, la tradición es que se hace mote de queso, mote de palmito, mote de guandú, mote de pescado. Yo no puedo esperar el viernes para comerme un mote de queso. A la salida de la cena tengo una rara ganas de tirar con una arma. Y aquí estoy en Cincinero, con un personaje emblemático de la ciudad. Haciendo el tiro blanco hace 41 años, aquí en la Plaza Mahahual. El señor... Trabando Chamorro. Un gusto. Bueno, a ver si yo puedo tirar. El señor Chamorro me dice que tirar es gratis. Uno le da lo que quiere. Hoy no tiene precio. No tiene precio. Gratis. Lo voy a arrugar toda la noche. Después de cinco horas tirando sin parar, me cansé. Y tengo ganas de un helado de limón en la tienda Los Bolis. ¿Qué haré esta noche? ¿Ir a una disco, un billard o un casino? No, a dormir. Necesito guardar energía para la aventura sucreña. Al otro día, Peter me lleva al pueblo de Toluviejo a conocer la cultura del sucre. Y aquí estoy en las piedras, un corregimiento de Toluviejo en frente de una iglesia hermosa que tiene el mismo color que mis shorts. Yo recibo la invitación a compartir a la casa de un gran músico de folclore sucreño, el maestro Alfonso López. Estoy pasando una marcha que va a tomar esta noche en Tolú, que está para trombón de vara, pero la estoy pasando para trombón de pistón. Y yo tengo un sombrero muy importante en Colombia. ¿Representa a Colombia, cierto? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Sombrero huelteado. Sí. ¿Por qué de huelteado? Porque de huelta. Señor López, ¿por qué la sabana es tan seca? Ahora mismo estamos en pleno verano y entonces se ha secado, pero ya ahora que empieza a llover, como ya usted ve muchos árboles quedaban verdeciendo. Ya ahora que yo llegaba por ahí en un mes o un mes y medio, ya... Ya todo verle. Sí, señor. Después habló con la esposa de Alfonso, de la artesanía sucreña. Estamos con la señora Ana López. ¿Qué está haciendo aquí mismo? Una hamaca. ¿Hamaca? Hamacas morroanas. ¿Y cuánto tiempo para hacer una? Pues, lleva cinco días. ¿Cinco días? Sí. Yo huelo un olor a delicia. ¿Qué está cocinando? ¡Ah, rico! Por fin un moté de queso aquí cocinando. Y hay un amiguito que se parece a mí aquí. Con Jezebel que no está cocinando un buen moté de queso. ¿Qué se pone adentro del moté de queso? Queso, ñame, ajo y cebolla. El sucre es el primer productor de ñame de Colombia. Es el ñame. ¿Se llama? Como que se hace el moté. Pero tiene 10 años de ñame. Ya este es el que se va a volver a sembrar. En la sabana, un campo de yuca. Eso es lo que más usamos acá, el campesino. De esto nos alimentamos, de esto comemos. Sí. Creo que todo el mundo debería pasar más tiempo en el campo para saber de dónde viene la comida. Y se come las raíces. Claro, claro. Se pela. Sí. Se pela con un cuchillo. Y ya. ¿Y aquí en el pueblo es seguro? Sí. Muy seguro. De pronto por ahí de noche cualquiera se roba una gallina, pero hasta ahí. Antes del almuerzo, el señor López me convida a una demostración de folclore ucranio con un grupo de jóvenes muy alegres. Aquí Leonardo López, el hijo de Alfonso, que nos va a enseñar el porro. Entonces estoy aquí para escuchar el porro. El porro. La música tradicional. Sí señor. El ritmo es porro tapado y porro palitiano. Entonces nuestra banda se llama Skull Bang. Dos, un, dos, tres. Los, dos, tres. Tenés�� Kun le odori sin las ahí en contra del páro. ¡Gracias! Quiero un mote de queso ¿Cuándo me voy a comer uno? Enseguida vamos a comer un mote de queso Chiter estamos en la sabana Ese árbol, esas frutas muy raras que es Este es el famoso totomo Que se coge Para la bebida Para la gripa Y por fin, mi sueño hecho realidad Voy a comerme un mote de queso Aquí en el sufre Sabroso, rico, delicioso Todo el sabor de la costa En un plato Buen provecho Y para postre, rugamos a la galleta La galleta debe pasar del frente A la boca, sin las manos Como dicen en el sufre, estoy Yacta bobo, con ganas de dormir Después del mote Me desperté con energía y me voy Voy para Sampoes La capital mundial de los sombreros volteados Y aquí un sombrero volteado Muy grande Durante la visita del pueblo Me doy cuenta que es la hora de chupar en Colombia Y yo con mi botella de Pepsi Regresamos Regresamos a Cincileo Y Peter quiere salir a tomar Las miles de motos llegaron en el Parcadero La fiesta va a ser buena ¿Por qué? Porque estamos en Colombia Expedición Sucre continúa Y hoy vamos para San Benito de Abad Yo recuperando de ayer Y aquí llegamos en San Benito de Abad Continuamos nuestra aventurera Ucrania Me gustan mucho estos árboles aquí En el sufre de colores hermosos Estamos en la villa de San Benito de Abad Trayendo a nuestro compañero Para que venga y se deleite De estos hermosos paisajes Y conozca lo que es lo del milagroso de la villa Vamos a visitar la iglesia Y yo compro un recuerdo religioso Para mi mamá que es muy católica Pero un recuerdo a no más que cinco mil pesos Aquí caminando en San Benito de Abad Me siento como en mi libro favorito Cien años de soledad El polvo, el calor, la gente, la calle, los edificios Me pueden llamar Aureliano Buendía Voy a vivir mi vida cien años de soledad Mientras camino con Peter Me quedo asombrado Pasa mi exnovia Mírala caminando Y ella ni me regala una mirada Que desgraciada Ay no Y se cree tan linda Aquí en San Benito de Abad Llegamos a la cienaia de la villa Al puerto Una zona comercial Pero la cienaia me parece bien seca Peter, el agua es muy bajo Pero normalmente es más alto o como? Si, cuando viene el tiempo de lluvia Que es en mayo y junio Normalmente las aguas crecen Y aquí en los pueblos del Sucre Es muy chistoso Porque todas las puertas están abiertas No? Aquí Pero se siente muy seguro la verdad Estábamos hablando de sequía Y vemos llegar la lluvia La naturaleza si ya necesita agua Gracias madre tierra Aquí estoy con José Un costeño que se respeta Está tomando un poco ayer? Si bastante Porque? Porque era Viernes Santo Y porque en la costa se celebra cada día de vida Viernes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo Dejamos las bromas y llegamos a San Marcos Sucre Pasamos por el puente de San Marcos Y llegamos a la región de la Mojana Que comprende los municipios de Guaranda, Caimito, Sucre, San Benito de Abad, Mahagual Y más, la región de las Cienagas con muchos cultivos de arroz, de patilla Y bienvenido a esa hermosa región del Sucre para color Colombia Y todo el mundo se para en San Marcos para observar un milagro de la naturaleza El árbol más grande de Colombia Y aquí un lugar muy importante del Sucre y de Colombia El árbol más grande del país Un árbol que representa la conservación de la naturaleza en Colombia Mira ese tronco, esas ramas Gigante Parece real Imagínense que eso es solo un árbol Tiene suficiente sombra para todo un pueblo Los días de calor de sol El milagro de la naturaleza en Colombia Está haciendo mucho sol y voy a buscar la protección de la naturaleza ¿Cuál es el próximo destino? Mahagual Próximo destino En la Mojana los búfalos reemplazan las vacas Porque son más resistentes a las tierras húmedas En el camino observo un fenómeno natural excepcional Un campo de garzas Miles de garzas blancas pescando Y aquí en la cenaga las garzas vienen a comer Y me faltan las palabras para describir esa vista maravillosa Llegamos a Maragual Antes de salir de fiesta en Maragual Una linda abuela del pueblo me invita a su casa a mirar Caracol Tele Estamos en la mitad de la pandemia del Covid Pero si hay una disco llamada Borletti Abierta donde miro todo el mundo bailando Cuando me surgió la idea de un nuevo baile El rongenato Una clase de vallenato que se baila tomando ron haciendo vueltas Mira a la chica detrás de mi, se quedo impresionada Yo me estoy refrescando cuando el dueño del lugar Borletti Hijo de una familia de maricos me quiere hacer una demostración Yo no entendí nada ¿Y ustedes entendieron el truco? Pero si, el sucre es magia Es semana santa y al salir de la disco yo voy a misa Mentiras Yo solo estoy buscando una buena comida chatarra para pasar el hambre A las 5 de la mañana Peter me desperta para salir ¿Pero por qué? ¡Quiero dormir! Y aquí es una fecha especial en Maragual Sucre un domingo de resurrección Me despertarán a las 5 de la mañana ¿Qué va a pasar amigo? Hoy tendrá como comienzo la procesión de Jesucristo resucitado Bueno, vamos a ver lo que está pasando en la iglesia Llegando a la iglesia nos damos cuenta que no hay procesión por causa del Covid Y yo solo quiero dormir El nombre de Maragual viene de una planta de la región La planta de Maragual Y un factor muy interesante sobre Peter es que él tiene la nacionalidad holandés Él es el primer holandés que llega a Maragual Damos una vuelta en Maragual y con este calor nos pongamos en búsqueda de un buen jugo de frutas colombianas Para mí será un rico jugo de fresa Para mí será un rico jugo de fresa En la costa Seguimos en el Sucre pero al sur del sur del sur del Sucre Al otro lado ya quedan las cordilleras del Corcoao, San Lucas, todo lo que es minería, todo lo que es el sur Por ahí comunica al otro río Magdalena Por ahí sale a Huachica Y allá es Bolívar Allá es Bolívar, sí señor Al regresar a Cincilejo Observamos los cultivos de patillas y de arroz Y aquí puros cultivos de arroz Una especialidad aquí en la Sienaia Es la patilla La patilla que cultivan mucho en la mojana donde estábamos Mmm Dulcísima Rica Yo necesito un corte de cabello Y Peter me lleva a su barbero favorito Cali Giovannis Giovanni me asegura que si yo quiero ser papacito como costeño Él me tiene que hacer el corte especial Ya la transformación está completa Yo soy costeño colombiano Mira esas líneas Simétricas Ahora entiendo por qué el costeño es tan irresistible Y aquí en el barrio de la Fe en Cincilejo Para que no me digan no más Que no voy en barrios popular Yo siempre voy Nuestra próxima actividad en Toluviejo Señor donde llegamos? Llegamos a la caverna Las Mercedes O está ubicado en Toluviejo El plan de la tarde Visitar las cavernas prehistóricas de los indígenas Zenú en Toluviejo La primera caverna se le llama Mercedes porque le descubrió una misionera llamada Mercedes Ya entramos en el corazón de la tierra Y yo estoy muy contento de tener un casco Tienes ahí también Mientras nuestro guía nos explica las diferentes formaciones geológicas de la caverna Yo observo a tres murciélagos curiosos que vinieron a saludarnos Los indígenas Zenú vivían en la caverna ¿Pero qué hacían para pasar el tiempo? Bueno, ellos también tocaban música Es algo más fresco en la caverna y me gusta Ya empieza la aventura Eso solo es para color Colombia Mira como Peter está sudando ¿Qué tal la visita de las cavernas? Excelente Uno no puede ser gordo para salir de esta caverna Estoy contento que no me cobi esos dos motes de queso Porque no iba a pasar Y el pasajer aquí se veaba en un nacimiento Porque realmente se siente como salir de su mamá O realmente salir de nuevo De la madre de todos De la madre tierra Un nacimiento Esta visita fue muy educativa e interesante Pero estoy muy contento de salir Ya empezaba a sentir claustrofobia Eso es mucho deporte Y después de las cuevas vamos a comer de nuevo un moté de queso Con todos los sigos de Peter Porque como un buen costeño tiene muchos sigos Este moté está más rico que el último Qué rico Un buen provecho ¿Usted hizo ese moté de queso? Sí Yo me caso con usted Me voy a pedir la mano Me enamoro con ese moté ¿Quieres ser mi esposa? ¡Delicioso! ¡Wow! ¿Qué es su comida favorita? ¡Moté de queso! Fueron muchas aventuras hoy Iremos a cenar en Cincilejo Y después la fiesta en Corozal Ya acabo de comer un pollo rico El pollo Riccardi En el barrio La Cruz de Mayo Corozal de noche Porque la noche más loca del Sucre Estar en Corozal Bienvenido a Corozal Y salud para todos Falta la última etapa, el mar También pasamos por Moroa La tierra de la hamaca Y del pito atravesado Ya llegamos al más importante de la costa En Coveñas Llegamos al mar Se siente mucha agua Se escucha mucha agua Vamos a ver lo que hay Sí, llegamos al mar A Coveñas Y pito está aquí Cerveza, ron El paraíso, estamos en Colombia Salud Y después de tanta aventura Podemos descansar Mirando el mar Los pies en la arena Después de haber recorrido todo el Sucre De las Cienagas De la Mojana Hasta la Sabana Llegamos al más importante De la costa Sumar Aquí en Coveñas Un almuerzo típico de la costa Una mojaja Es muy rico comer Pero va a estar más rico comer con los pies en la arena Y por supuesto, es la hora de meterme al mar Y en el fin de la tarde Tengo la dicha de mirar el espectáculo más impresionante en el mundo Un atardecer en el mar Yo amo toda la costa Y ese pedacito de la costa Que es el Sucre Es un pedacito de oro Mirando el mar, me emocionó recordándome de la belleza mágica del Sucre Y más que todo de la amabilidad de los sucreños Que me acorrieron como si fuera uno de ellos Contigo y el color Colombia ¡Color Colombia! ¡Color Colombia, Paco! ¡Ros Muchas gracias por ver el video!